Veamos el caso de dos intersecciones del rayo con la esfera. Tenemos un rayo matemático. Este rayo interseca la esfera y pareciera bastante natural que es que interseca la esfera en dos puntos. Sin embargo, dependiendo de cómo estén las intersecciones T1 y T2 con respecto al ojo, hay que interpretarlo de diferente manera. La pregunta importante es, ¿qué es lo que se debe reportar? Siempre vamos a considerar que si T1 es menor que T2, debemos reportar T1. Y en todos ha sido el caso que he desarrollado, donde T1 es una intersección que está más cercana a T2. Pareciera que tiene todo el sentido reportar T1. Pero vamos a tener los siguientes casos en cuenta. Vean de que si T1 es menor a T2 y ambos son mayores que cero, esto es un caso. Si T1 es menor a T2 y estos dos son menores que cero, es otro caso que se puede dar, que también nos cumple que discriminante es mayor que cero. O si T1 es menor a T2, este es otro caso que también detecta dos intersecciones y el discriminante es mayor a cero. Analicemos todos estos casos con dos posibles intersecciones. Caso 1, tenemos dos distancias positivas con respecto al ojo. Quiere decir que la esfera está enfrente al ojo, debemos reportar T1. Eso es todo. Caso 1, la esfera está enfrente al ojo, la intersección más cercana es T1. Esa es la que debemos reportar para que se pinta en pantalla. Caso 2. Y acá es donde ya debemos empezar a tener cuidados. ¿Qué cuidados tenemos que tener aquí? Las distancias son negativas con respecto al ojo. La esfera está detrás del ojo. Acá no se debe reportar intersección. Y esto puede ocurrir. Vean de que el rayo matemático se extiende más infinito a menos infinito. Y puede estar detectando una intersección con algo que está detrás del ojo. Y no es lo que deberíamos presentar en pantalla. Entonces tenemos que llegar a identificar si la distancia de la intersección es negativa. Y el caso 3, donde T es menor que cero. Y T1 es menor que cero. Y T2 es mayor que cero. Es que el ojo está dentro de la esfera. Acá ¿qué se hace? Esto requiere programación especial. Porque si pusimos el ojo dentro de la esfera. Es porque queremos ver algún efecto específico. Esto es programación especial. Es un caso especial que debemos de tratar. Todo eso es básicamente lo que tenemos que tener presente. Tres casos. El bonito, el que hemos venido haciendo ejemplos. Está la esfera en frente del ojo. Reportamos T1. Otro caso que la matemática nos va a decir que hay intersección. Y efectivamente es intersección. Pero no debemos reportar en nada. Porque el objeto está detrás del ojo. No se debería apreciar. Y el tercer caso que es eso lo tenemos que tener cuidado a la hora que diseñamos la escena. Es no poner el ojo dentro de la esfera. Y continuaremos con un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.